Siente, oh, yeah, come on Lagartijo, iguana, lagarto Dile Lagartijo, iguana, lagarto Realengo Lagartijo, iguana, lagarto Dile Lagartijo, iguana, lagarto 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 Me asomo a la ventana y veo una paloma, un lagartijo que me está observando Y una iguana que está mochando, y un lagarto que está chimneando Me asomo a la ventana y veo una paloma, un lagartijo que me está observando Y una iguana que está mochando, y un lagarto que está chimneando La overhaul la hace de cantante Mira como ella baila en la pista grande Soy el number one, no hay quien me pare Soy número uno, donde quiera que me pare ¿Cómo dice? Para arriba, para abajo, nunca me voy a quitar Con Chente siempre, baby, la vengo a montar No falla y ralengo, vamos a janguear El campamento lleno, vamos a tripear Para arriba, para abajo, no me canso Yo no me quito, yo sigo, baby, trabajando Tú estás ferreando, me estás escuchando Giovanni Vázquez, J.O.V. la está montando Lagartijo, iguana, lagarto Lagartijo, iguana, lagarto Lagartijo, iguana, lagarto Lagartijo, iguana, lagarto ¡Tolkudo arriba! Lagartijo, iguana, lagarto Lagartijo, iguana, lagarto Lagartijo, iguana, lagarto Lagartijo, iguana, lagarto Esto es Giovanni Yeah, yeah, Giovanni Pronto, lagartijo, iguana, lagarto Yeah Gracias mi gente, buenas noches Esta canción hay energía pura, cabrón J.O.V. Pronto el remix El pronto... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!